¡Vamos a escuchar la nueva versión de La Pendejita! Algo que nos mandaron directamente desde Tlaxadita la Bella, mi compadre Paquito. ¡Vamos a pelear! ¡Ahora suena! Para Producciones Rico Nula ¡Y echan el sabor! ¡Sí, señor! ¡Son mis niños del Grupo Cumbaya! La Pendejita 2022 ¡Vamos a pelear! ¡Ya ha llegado la vera, ¿no? ¡Dice! ¡Ahora! ¡Mi compadre, mi condena! ¡Cornido jalado! ¡Venga con el estilo y sabor! ¡Cornidero de corazón! ¡Para el Beto Cotínez! ¡Cherly Ruiz! ¡Ahora! ¡Vamos a pelear! ¡Felente Más Cachondo! ¡Juanito Lai! ¡Cómo se llama! ¡Dice! ¡Esta rola se llama La Pendejita! ¡Con el Grupo Cumbaya! ¡Venga el tambor! ¡Venga el tambor! ¡Aquí la tocamos! ¡En el Quiz Palace! ¡Para mi compadre! ¡El Dente Más Cachondo! ¡Juanito Lai! ¡Juanita Lai! ¡Ellos no me pueden fallar! ¡Mi saludo, perrón! ¡Dice para mi amor! ¡Ese rey es hasta el condado del Bruno Bayor! ¡De parte de la Vero Love! ¡Oye y siempre presente! ¡Apoyando a la banda sonidera! ¡Oye con sonido jalado! ¡Llegamos contigo! ¡Sí señor! ¡Mi compadre T.J. Flaco! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Dice! ¡En la loca! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Ya llegaron las lindas de Brooklyn para el barrio! ¡Todas las manos charlatanas! ¡Venga para mi compadre Yensi! ¡Latin Fine! ¡El Pumpe! ¡Ahora! ¡Para la hermosa Emily! ¡Ojitos! ¡Estefany Bonbonbon! ¡Ya presionan los charlatanes! ¡Puros charlatanes! ¡Con escritos de guerra! ¡Ya llegaron! ¡Los charlatanes! ¡Dice! ¡Ahí viene! ¡Los títulos jalados no somos muchos! ¡Muchos menos pocos! ¡Pero somos los únicos originales! ¡De Santa María! ¡Zayatla! ¡Faternidad Tepango! ¡Para mi compadre Mr. Travieso! ¡Loquito Junior! ¡Todos los que nos faltaron! ¡Siguiendo los pasos! ¡Siguiendo la huella! ¡Con mis niños! ¡Del Grupo Cumbaya! ¡Siguiendo los chingos! ¡Con un besito! ¿Me escuchan en la camina del jaladín? ¡Qué chulera! ¡Qué chulera! ¡Qué chulera! ¡Mi compadre DJ Flaco! Ya viene mi compadrillo el flaco Amores En la rola se llama La pendejita Con el grupo Cumbaya Dice Todos dicen Dos, tres, uno Yo digo dos, tres Eso lo dice Chicharito Y todas las fieras de Brooklyn Para el Pelón Bomba, Piggy Cáscara El Girri Tapia, Chacal El rapero Cocho Gordo, La Copetona Tapia Balinky Está Selena Cari Selena Lupita, Andy Andy Luna Para mi compadre Nini Mendoza Ese chico Niñote Siempre de corazón La Malinky Manía Lo dice Chicharito Barrio Sonidero Dice Para mi compadre Malinky La Banda Congelona La Banda Congelona Aguamera, La Banda Chalatera Brooklyn Barrio Conido Jensi Jatin Fai Roque Serio El Huevo, El Pupe Diablito Y a Mike hoy con tonido Con tonido calado El Gordo El Gordo de la Banda